Antes todo era como un sueño, una ilusión que nos ayudaba a vivir. Pero ahora el viejo muerto, el dinero está aquí y ellos lo saben. Hay que buscar otra salida. Yo salía nunca de casa porque nos tenía miedo. Fíjese usted, qué tontería, miedo a nosotras. ¡Miedo! Una kiss. Hemos avistado el objetivo. Esperamos instrucciones. ¿Y cuándo dices que viene? ¿Ahora? Y yo no voy a dejar que te hagan daño. Ábreme, mi amor. Tendríamos que haberlo hecho bien desde el principio. Si me dejaran a mí, esto lo arreglaba yo en un segundo. ¿Tú oyes? Mientras yo nos distraigo. Por favor, esto no es la guerra de las galaxias. No puedes estar conmigo. La comunidad.